Música Trato de ilvanar uno a uno los recuerdos e intento pensar, no es verdad, no paso el tiempo Y vuelvo a sentir la emoción, me vuelvo a hacer vibrar, vibrar de amor La alegría de ayer, el amor se nos notaba cuando te fallé Tras la tormenta, la calma, dulce cascabel, bajo cuyo hechizo claudiqué, hechizo Por aquel amor volvería a darlo todo, tras tu hechizo amor, soy un loco en celo, un loco Solo dime, ven, y tú sabes que yo allí estaré, amor, hechizo Con tu luz de brillo, uno a uno, tus luceros encendiendo, sí, poco a poco mi deseo Tras la tormenta, la calma, dulce cascabel, bajo cuyo hechizo claudiqué Por aquel amor volvería a darlo todo, tras tu hechizo amor, soy un loco en celo, un loco Solo dime, ven, y tú sabes que yo allí estaré, amor, hechizo Con tu luz de brillo, uno a uno, tus luceros encendiendo, sí, poco a poco mi deseo Con tu luz de brillo, uno a uno, tus luceros encendiendo, sí, poco a poco mi deseo Gracias.